El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, durante la instalación de la conferencia de paz en el Estado Zulia señaló que la elección popular no implica impunidad. Esto en referencia a los casos de los alcaldes Enzo Escarano y Daniel Ceballos. Arreaza también indicó que existen suficientes elementos probatorios para la detención de los alcaldes. Destacó que ambos tienen garantizado su derecho humano. Nadie ha dicho que los alcaldes, las alcaldesas son guarimberos o guarimberas. Lo que nadie tiene por el hecho de haber sido elegido por el voto del pueblo, tiene derecho a violar la ley. Si hay un alcalde, un gobernador o quien sea que se pone al frente de la protesta violenta, la ley es la ley. Y el hecho de que usted haya sido elegido, si usted fue elegido y al otro día usted mata a alguien, usted va a preso. La elección popular no implica impunidad de ningún tipo. A la instalación de la conferencia en el Estado de Zulia asistió el exdiputado, Irán Gaviria, quien expresó que el diálogo es el mecanismo para dirimir las diferencias. Lo que no es legítimo es aprovechar la protesta para confrontaciones que tiendan a desestabilizar un gobierno que igualmente a nuestro juicio es legítimo. Y solo por la vía pacífica, constitucional y electoral, solo por esas vías nosotros pretendemos sustituir a un gobierno con el cual no estamos de acuerdo en sus ejecutorias. Esa es la razón que nos trae acá. Y vamos a continuar en este esfuerzo. Gaviria se mostró optimista ante la visita al país de una delegación de UNASUR a favor de conseguir una salida a la crisis.